El básquetbol es un deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, durante cuatro periodos o cuartos de diez o doce minutos cada uno. El objetivo del equipo es de anotar puntos introduciendo un balón por la canasta, en un aro de tres metros, sobre la superficie de la pista de juego del que cuelga una red. La puntuación por cada canasta o sexta es de dos o tres puntos, dependiendo de la posición desde la que se efectúa el tiro a la canasta. Es así que ese deporte se convierte en el favorito de los jóvenes desde que James Nice Smith, un profesor canadiense de educación física, inventó el baloncesto o básquetbol en 1891 en el EMCA de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Día a día ese deporte gana rápidamente popularidad y se expande por las universidades y colegios de todo el mundo, siendo practicado por niños y jóvenes. Es así que la Casa de la Cultura y Deporte del Tambo ha reactivado los talleres de básquetbol para todas las edades durante todo el año. Así lo manifiesta el profesor y entrenador de básquetbol, Adel Jurado, quien además señala que los jóvenes serán preparados en las técnicas básicas y avanzadas del deporte más practicado del mundo a perder el miedo y a ponerle muchas ganas. Justamente hemos reactivado la disciplina de básquetbol, ya que en este año pensamos que se iba a cerrar, pero como hay concurrencia de niñas y niños, hemos empezado y hemos optado de nuevo para reactivar esta disciplina deportiva. Lo que vamos a aprender primero son los fundamentos del básquetbol, tanto como el dribbling, el pase, el pivoteo, el doble ritmo, todo lo que es fundamental para niños de 12, 13 y 14 años. Ahora, de ahí para adelante ya tienen una base formada, entonces lo que vamos a aprender es sistemas de juego. Esta es extensiva la invitación a todos los jóvenes, a todos los niños y niñas que quieran aprender. Este deporte está todavía abierto, las inscripciones, pueden venir y aproximarse a la Casa de la Cultura o hacia mi persona para que puedan inscribirse y puedan estar en este evento. Estamos todas las tardes, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 hasta las 6 de la tarde. El contacto con la pelota se realiza con las manos. Los jugadores no pueden trasladarse sujetando la pelota, sino más bien botándola contra el suelo. El baloncesto es uno de los deportes más practicados del mundo, con más de 500 millones de jugadores en este año 2017. La invitación está abierta para todos los jóvenes y señoritas que quieran practicar este deporte y formar parte de la Escuela Municipal de Básquetbol del Tambo. Pueden apersonarse a la Casa de la Cultura y Deporte e inscribirse completamente gratis en los horarios establecidos.